ese tío ingeniero creo que nunca ha sido ingeniero ya me gusta cómo sonar el arma esta hostia si es la partida de la satchel ah claro 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 a por satchel no tengo miedo no tengo miedo no tengo miedo no tengo miedo satchel 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 espinete 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 no cojas eso anda déjamelo a mí hostia te lo cambio por un tanque dios satchel 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 hostia porque what no tengo munición así dios pero te dejo de un tanque te dejo un jumbo a ver si puedo jugar venga tú penúltimo punto porque en D3 se están quitando el garris ahí 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 muy buena esa tú estás ya capturado sabes que con la satchel quita las estructuras de los tanques las que están los tanques que han sido destruidos bueno la embetalladora está el ingeniero no va mal en el cementerio están cayendo suministros aquí hay uno creo no 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 a tomas por culo voy a hacer el cementerio que creo que tiene ahí un garris no 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 quédate tú quédate tú yo sudo algo tienes que tener en cementerio joder joder oye avisa que hay gente mintiendo el mapache avisa al squad de mapache que va a morir con el bombardeo amigo boom 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 va bien de récord a tope avión de récord a ver quiero que hijo de puta tío de coño está la peña tío vale aquí no me ha visto milipollas mierda había un tanque podía haber quitado la sacha he quitado un opi y he matado dos y he puesto sacha se van a quitar un garris creo creo que voy a quitar un garris necesitas un micrófono tío no sé si me lo he cargado pero agua ha explotado mucho y eso ha sido mío o sea es que no sale voy a poner una sacha en la pared oh gente enfrente granada 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 pongo satchel pongo satchel eh pongo satchel poniendo satchel alejado satchel 30 segundos satchel 30 segundos ya verás tío me van a echar del S por por no quitar si mira que avisas eh ya verás todos muertos si no ha explotado ya avisado mira que ha avisado por detrás por detrás está apagado rojo me se ha marido un buen voy a entrar aquí me la juego he quitado un opi dos opis he quitado dos opis escuadra defensa dime dónde estás que no te veo si estoy buscando el pantera ese que está pegando hostias y voy a ponerle satchel no te veo aquí no veo nada el carro sigue en la marca voy pa' el marcador queco lo tienes que tener por ahí porque está vamos tirados ministros se ha desaparecido mierda ahora viene este he quitado otro opi veo el tanque voy a intentar joderlo de mi marca está perdiendo el san mario el mon ojo san mario el chefeo si yo te amo vamos un poquito más nada nada aquí no hay nada estamos ahí ahí ahora te lo pineo te lo pineo hay aquí y aquí vale vienen vienen por mi cuerpo pues tampoco lo he hecho tan mal 19-9 oye está bien todo es nuestra unidad así